Números rojos del 4,27% para el IBEX 35 en estos cinco días, que son del 3,5% abajo para el resto de la renta variable. Técnicamente, nuestro selectivo ha experimentado a primera hora un rebote que se ha quedado en eso. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsa Manía, dice lo siguiente. Igual que la vela del jueves en BBVA y Banco Santander, cerrando relativamente lejos de mínimos, nos hacía apostar por un rebote que es el que se ha producido a primera hora de la jornada. El cierre de este viernes hace pensar que no hemos visto aún los mínimos de la corrección y que probablemente en los próximos días nos llevaremos por delante también los mínimos que registramos en la sesión precedente. Con todo, Rodríguez concluye diciendo lo siguiente y es que aunque atendiendo a la vela semanal del IBEX 35 y con un volumen bastante importante, no hay nada que anticipe un rebote consistente en los próximos días. Ahora bien, si el selectivo se va quizá a los 9.910.000 puntos, que es por donde pasaría, la actual directriz alcista, no pasaría nada. Y es que, dice este experto, no tiene sentido hablar de cambios en la tendencia primaria del selectivo, pues esta sigue siendo alcista y lo será por mucho tiempo. De momento es todo, nosotros estaremos aquí la semana que viene para contarles qué pasa en los mercados. ¡Gracias! ¡Gracias!